Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Vamos a jugar a los juegos, iba a decir a los juegos del hambre Vamos a jugar a Battle Royale Que para eso, eso es que es un modo de juego que nunca juego, ¿vale? Y me apetece, porque estoy en PC En PC siempre me gusta un montón jugar Battle Royale Vamos a jugar y vamos a charlar mientras de la velada La velada del año 4, que se hizo ayer Yo la vi enterita, 7 horas y pico viendo la velada Y así os voy a comentar un poquito lo que me pareció Si me gustó y tal, mi opinión Y un montón de cosas que vamos a charlar de la velada Porque voy diciendo ya que fue increíble O sea, sin más Pero bueno, vamos a charlar mientras jugamos a Battle Royale Que esto sí me gusta a mí ¿Por qué? Porque de esta forma tengo una excusa para jugar Battle Royale Porque yo, Battle Royale de Pixel Gun Y en los juegos del hambre, o sea, nunca lo juego, tío Nunca, nunca tengo un ratito para jugarlo Porque siempre estoy, que si un versus de no sé qué Que si pruebo el arma de no sé cuánto Que si vamos a jugar con lo que me compro en el cofre O sea, siempre hago argumentos todo el rato Igual así, de este estilo Y nunca le doy un tiempo a Battle Royale Como si no existiera cuando el Battle Royale, tío Fijaos Es que mola mucho, o sea Pero claro, también es cierto que no sé jugarlo Claro, ahí es la gracia Ahora caigo, me matan y así todo el rato, eh Es un poco mierdas, ¿me entendéis? Si no sé jugarlo, pues es como Enrique, tío, no juegues, ¿no? ¿Me entiendes? Pero bueno, vamos a charlar un poquito, chicos De la velada del año Porque, es que, sabía que quería charlar Mira, ayer os lo dije, chicos Os dije, voy a ver la velada del año Porque empezaba ayer Y os dije, si queréis mañana Hago un vídeo charlando de De lo que me ha parecido y tal Y me parece buena idea Porque me ha parecido increíble O sea, madre mía Yo he visto todas las veladas, ¿vale? Desde la 1 hasta la de ahora Todas, todas, todas La primera De hecho, yo estuve en el lore Es que, claro Es que flipáis, ¿vale? Pero yo estuve en el lore De la 1, de la primera, ¿vale? O sea, es decir Yo me sé el lore de la primera Porque sé cómo empezó Porque yo seguía a la gente Que inició el lore Y que inició la primera velada Que fue Reven y el Millor Para quien uno lo sepa Reven y el Millor Son dos streamers Uno de League of Legends y el otro Ahora mismo de TFT Y también de League of Legends Y yo Prácticamente ¿Quién me está de pan, tío? Bueno, me ha matado Y yo prácticamente Los veo Yo veo a Reven en el TFT Porque me gusta mucho el TFT Lo veo de vez en cuando Y al Millor lo veía en En League of Legends, ¿vacho? Cuando hacía algún directo O decía alguna barbaridad Lo veía Entonces, siempre los he seguido Y yo vi ese primer O sea, ese primer Eh... Argumento O sea, cómo se creó La primera velada Lo vi gracias a ellos dos Porque fueron ellos dos Que la crearon, ¿vale? Entonces, bueno Fueron ellos dos Pero fue Ibai Pero fue gracias a ellos dos Porque dijeron un día De viciarse Y de pegarse en un ring Y dijo Ibai Oye, ¿lo hacemos? Y lo hicieron, no es coño O sea, fue increíble Bueno, yo estuve en todas las veladas Yo vi todas las veladas Pero Hubo algunas chulas Otras no tanto Por ejemplo La del año 3 Me aburrí ¿Vale? O sea, me gustó Pero me aburrí Pero es que este año Ha sido increíble O sea, este año ha sido Mira Este año ha sido La velada Más épica Que he visto en toda mi vida De hecho Este año ha sido La primera vez En muchísimos años Que yo he estado Siete horas Sin jugar a videojuegos O sea, literal En la velada Uno, en la dos En la tres Yo estuve viendo la velada Por supuesto En mi pantalla secundaria Y en la principal Estaba jugando a videojuegos No sé si a Diablo Puede ser A The Division Algún juego que no requiera Modo de historia Sino que simplemente Requiera Farmear Repetir siempre lo mismo Como tipo ¿Me entendéis, no? Entonces, vale Ahí yo jugaba a videojuegos Mientras veía la velada Porque, bueno Estaba bien Pero, joder No como para dejar De jugar a videojuegos Ni en su vida Pero Y porque yo no he dejado De jugar a videojuegos Ni un segundo en mi vida O sea, eso es imposible No funciona de esa forma Desde toda mi vida ¿Vale? Prácticamente desde los Tres añitos Que tengo Que tuve Entonces, claro Vale Bueno, entonces, chicos El caso Vamos a ponernos esto Porque me va a matar Entonces Esta vez ha sido diferente Esta vez ha sido la única vez Que he estado Siete horas De verdad, eh Sin jugar Se me hace muy extraño No haber estado jugando En la pantalla de al lado Y tener la velada abierta De eso Es que me ha parecido Completamente entretenido Hasta ¿Sabéis lo que me ha parecido Incluso entretenido? Hasta la música, macho Eso que a mí no me gusta La música que ponen ahí, eh O sea, casi De hecho ninguna La que ha salido Bueno, alguna Por nostalgia De risas y tal Pero no me suele gustar A mí ese tipo de música Pero hasta Bueno, admito que ha estado Bastante bien, la verdad El caso es que Me ha gustado incluso La publicidad, tío O sea Una cosa tan tonta Como la publicidad La han sabido hacer Hasta bien No sé si me explico Es decir Con retos y con cositas Ha sido divertido Ha sido un evento Divertido, macho No como en otros años Que ha sido completamente Bueno, algunas cosas aberrantes Pero bueno Tengo todo lleno, macho Chicos Voy súper bien, eh Fijaos Voy bien de loot Y de todo en general, eh Madre mía Venga, va Sigamos A ver Lo que estaba diciendo Es que, claro Jugar y hablar al mismo tiempo Es un poco F, eh Pero bueno Lo que me sorprendió a mí Fue, por ejemplo El combate de las chicas Me quedé flipado con Alana Que metió unas hostias Pero, oye ¿Es profesional o qué pasa? O sea, es decir Chicos No era como demasiado profesional O sea O sea ¿No os daba la sensación Como que Alana Podría haber peleado con Agustín? O sea Es que a mí me dio esa sensación, eh Os lo juro, tío Alana metió unas hostias increíbles O sea Es que ni Saxter y Zelin Se quedaron como Era como ¿Qué hacéis? Es decir Era imposible que les ganara, eh Es que yo creo Ahora que lo estoy pensando Que si ponen a Alana A ella sola Contra Nisaster Y Zelin Las dos juntas contra ella Yo creo que no ganan O sea Yo creo que gana Alana igualmente Creo yo Igual no, vale Me he pasado Puede ser O no me acuerdo del todo Pero yo creo que Alana Era demasiado profesional, eh Yo la vi que jugaba Que le daba demasiado bien Era imposible Ganarle De hecho a mí me mata Seguramente O sea O sea Pero bueno El caso Ese combate fue increíble Me gustó muchísimo Luego El combate que más me gustó Fue el de sin puños ¿Lo visteis, tío? O sea Sin guantes Mejor dicho Sin puños, no Sin puños Si juegas sin puños Evidentemente no vas a ganar Porque bueno El caso es que Era sin guantes, tío Fue increíble, eh Eso no me lo esperaba yo Me gustó un huevo, macho Sin guantes O sea No sé No sé Me gustó Y ganó Virus, ¿no? Sí Se lo merecía Porque le metí un puñetazo a uno Que no sé quién era el chaval ese, eh Pero le metí un pedazo de hostia Que casi lo multiplica, eh Ahí casi lo multiplica, eh O sea Lo tiró al suelo y todo Fue increíble, macho Nada Fue de locos, chicos La verdad fue increíble, tío Esta vez ha sido Bueno, esto que acabo de hacer No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Porque no sé ni lo que estoy haciendo Pero no me lo tengáis en cuenta Fue increíble, chicos Mira, hay un tío allí Me mata este, me mata Joder Macho El poder de ¿Cómo se dice? De De tener esta arma, eh De la escopetita, tío El poder de la escopetilla Bueno, el caso es que Esta vez, chicos Fue Fue una buena velada Fue La mejor que he visto en años Fue la mejor que ha salido De siempre, o sea ¿Esta arma, chicos, es buena? ¿O qué decís vosotros? Yo es que no sé poner A ver Supongo que tendría que poner esto ¿Cómo se ponen, chicos? Es que no sé cómo se pone Esta mierda, tío Ah, chicos No, no, no No sé utilizar esta mierda Ahí Encima me quedo dibujueado Quítate ahí ya Pesado Joder Chicos, de verdad Tengo una pregunta seria Para vosotros ¿Sabéis cómo se pone La mierda de la torre Tanto yo en el suelo? Es que de verdad Que no sé hacerlo, eh O sea Intuyo que No, esta no Quería cambiármela a esto Ya está Así Ya está Es que no sé ponerla Lo siento Sé que es muy buena Seguramente Y que con esto Podría llegar a ganar una partida Pero es que no sé, tío O sea, es una mierda, macho De verdad, eh Lo juro, macho Es la mayor mierda Que he visto en mi vida Joder, macho Me tendré que poner otra vez esto, eh Es la mayor mierda Que he visto en mi vida Bueno, resumiendo, chicos Esta velada para mí fue la mejor que he visto Y he visto todas las veladas, eh En todas Yo jugué videojuegos Y en esta no he estado Siete horas sin jugar Ha sido la primera vez Que he estado sin jugar Durante años O sea, la única vez Que estuve sin jugar Un tiempo Unas horas Fue cuando fui al hospital A que me operaran Y es normal que me Que no jugaras Si estaba operando O sea, estaba dormido Con la anestesia O sea, normal Pero Pero esa fue la única vez Y esta vez, chicos Me he entretenido tanto Viendo la velada Que era tan Tan esto Que no he jugado, tío, macho Se me hace bastante raro, macho Eso se me hace muy raro en mí Pero bueno Es que fue todo perfecto, eh Visteis la La música de Bisbal, por ejemplo También estuvo bien Aunque a mí no me gusta esa música La música, por ejemplo También de De ¿Os acordáis de La música de Toma ¡Jujú! Pues GG Porque hemos ganado Básicamente Bueno, que me gustó Hasta la música, macho ¿Visteis lo de Will Smith? Yo cuando cantó El Príncipe de Belén Dije, no me lo puedo creer Ahí ya me emocioné Porque en mi infancia Y luego va Y viene su hijo, tío Y se pusieron a cantar Los dos ahí rapeando O sea, fue increíble Hasta esa cosa, eh O sea, es decir A mí no me gusta Ese tipo de música Mucho, la verdad Pero Es que admito Que eso fue increíble, eh O sea, macho Qué espectáculo Dieron todos, eh Es que fue de peor a mejor O sea Fue aumentando, macho Fue increíble, macho Mira Los combates de Alana Que eso me dejó flipando El combate de Virus Contra el chaval este Que era sin guantes O sea, sin guantes No, coño Sin casco Eso fue Y hasta incluso Es que yo creo que Que lo hicieron a posta Porque al principio Se iban a poner casco Y dijo Ibai Oye, quitaos el casco Sin casco Y va y lo lanzan por ahí O sea, eso fue Creo que eso fue En plan de broma, eh En plan Para dar más espectáculo Fue todo un espectáculo, macho Sin parar Luego tenemos también El combate de 10 personas Ahí metiéndose de hostia Hasta Folagor estaba, macho Fue increíble, macho Es que todo, eh Todo me gustó un montón, macho Yo Han puesto el listón demasiado alto Para el próximo año No sé lo que van a hacer El próximo año, eh Le ha cagado, pero bien O sea, si quieres poner Un listón tan alto Ponlo poco a poco, macho Porque si lo pones Tan de golpe El listón tan alto La próxima vez ¿Qué te queda? Traerá O sea, ¿qué te queda ya? O sea, que se pelee Willy y Rex con Vegetta, por ejemplo O Willy con Gref Es que no te queda nada más Que seguramente es lo que va a pasar O sea, algo así Es que no se puede ya, entonces Y de cantantes ¿A quién vas a traer ya? O sea, te quedaría solo Yo qué sé, tío A Bad Bunny, por ejemplo Que a mí tampoco me gusta Pero ya me entendéis A la gente que le guste Pues estaría flipando Pero bueno Cosas, chicos Si estás tú o Julieta Venegas Madre mía, macho Qué recuerdos Pero bueno Fue... Fue una barbaridad A mí me gustó un montón Me encantó Así que bueno Chicos, dejadme en los comentarios Qué opináis de la velada Si os gustó y tal A mí me gustó todo, tío Todo fue increíble Y sé que me olvido de algo Ah, sí El combate El último combate El de Mariana y de Plex Qué epicidad Qué bien lo hicieron los dos, eh Joder Parecía muy empatado, eh En verdad En realidad Me gustó Y cuando entró Hostia, cuando entró Plex Hostia, qué emoción Eso sí que no me lo puedo También he visto ese lore Yo es que veo muchos lores De todos los streamers Cuando entró Plex Con la canción de Gladiator Digo yo Pero tío, estás borracho Qué pedazo de canción Y qué monta encima de un caballo Sin comentarios Y luego va Ahí estaba Frank Cuesta Esperándole en el escenario Que para quien no lo sepa Frank dijo que no iba a ir Que no podía ir Que él está en Tailandia Con su Refugio de animales Él no iba a ir Lo dijo Se lo dijo a él en un vídeo Muy seriamente Y lo dijo también en la televisión Entonces, claro Tú piensas No va a ir Si no está ahí Pues no va Pero que estaba en el escenario Esperándole Se abrazaron con la música De Gladiator Tío, no Ni de coña Eso fue Es que Es que fue todo espectáculo Es que fue espectáculo, tío No me lo puedo creer Incluso la publicidad Que metieron Para poder pagar la velada Porque eso cuesta millones Pues Hasta eso fue increíble, tío Fue muy gracioso Pero bueno, chicos Vamos a ir dejando el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya entretenido No he podido comentar mucho Lo que quería Ni comentarlo muy bien Porque yo cuando juego No sé comentar O sea Si me concentro en el Battle Royale Es imposible que yo comente bien Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao 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 Gracias.